Hare Krishna, bienvenidos a Mayapur TV Español. Hoy es Akshaya Tritia aquí en Mayapur, es un buen día para buenos comienzos y vamos a empezar una serie de entrevistas con líderes de ISKCON con el deseo de reforzar nuestra fe en el proceso de bhakti, acercarnos más a Srila Prabhupada y de esta manera conmemorar el 125 aniversario de su aparición. Así que bienvenidos, gracias por participar. Hoy tenemos a un invitado muy ilustre que prácticamente no necesita introducción para la mayoría de vosotros, su santidad Hanumat Prashak Swami. Él es un devoto de Estados Unidos que se unió al movimiento, recibió iniciación en el año 1974 directamente de Srila Prabhupada y ha sido uno de los grandes pioneros en el movimiento de Sankirtan. Entró a la Orden de Sanyas en el año 1984 y en el año 1994 comenzó a iniciar a discípulos. Fue uno de los pilares del Bhakti Vidanta Institute junto con Bhakti Sorup Damodar Goswami, quien fue su Sanyas Guru. Y es una persona muy especial porque tenemos mucha variedad ahí. Tiene cinturón negro de karate, una graduación en psicología con honores en la Universidad de California. Y él ha tenido mucha experiencia predicando en las universidades alrededor del mundo junto con Bhakti Sorup Damodar Goswami. Él ha estado haciendo presentaciones en convenciones científicas con grandes eruditos, incluso premios Nobel. Y es un gran honor el poder tenerlos con nosotros aquí hoy. Bienvenido Maharaj. Muchas gracias por estar con nosotros. Hare Krishna. Hare Krishna. Puede oírme. Muy bien, muy bien. Disculpa, hablo español como un burro, pero vamos a intentar. Suena muy bien. Y es una de las razones por las que también tenemos el gran honor de tenerlo con nosotros es porque Maharaj lleva predicando muchísimos años en Latinoamérica y en España y aprendió español. Así que tenemos la oportunidad de escucharlo en nuestra lengua nativa. Maharaj, me gustaría comenzar. Si puede quizás contarnos un poco cómo fue su primer contacto con los devotos. Y sí, la Prabhupada. Tenemos este show de PowerPoint. ¿Puedes mostrar? Sí. Yo hablo español como Jayanta habla inglés. Ok. Ok. Pequeño, es cuatro láminas dice. Todas las glorias a Shura Prabhupada. Pero, wow. Es algo muy bueno decir. Y, ok. Es una foto de nosotros en la Brazmando Paríquima. Con Bocanamara. Estamos realizando más de seis años. Ok. Próxima lámina. Estuvimos saliendo de la Universidad de California, investigando diferentes cosas. Y en un punto estuvimos comprando un libro de un Sankirtanero. Todos los glorias a los Sankirtaneros. Y era el libro, Krishna, The Supreme Personality of Godhead. His Divine Grace, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y es de tiempo. El Krishna book era grande. Muy bueno. Con tapadura y dos volúmenes. Muy bueno. So, el Sankirtanero está vendiéndome la segunda tomo. Era una cosa porque no podía apreciar unas cosas porque está comenzando, you know, en este punto. Pero después apreciando que este pícoro ha vendido la segunda tomo. Pero era, you know, yo no sé nada de Shura Prabhupada, básicamente. Pero estoy oyendo de los labios de Prabhupada, directamente, que nunca va a morir, viviendo sus libros. Entonces yo era oyendo directamente de Shura Prabhupada. Y ha pasado muchas experiencias muy, muy raros, con el libro. Wow, no era como otro libro. Puede decir más, pero probablemente el primer contacto con Shura Prabhupada. Muy, muy potente. So, después de leyendo muy escrupulosamente el libro. Y mucha, mucha apreciación intelectual. Y también, you know, místico y religioso. Wow, la arte. Comencé, comenzó, comencé a visitar el templo en San Francisco. Que era como una hora y media, no sé, de la Universidad de California, en Davies. Y allá era Radagokulananda. Puede ver. Muy hermosa. Era tres deidades de la misma Moldo. ¿You say Moldo? Molde. Yeah, Molde. Radagokulananda in Berkeley, San Francisco. Radagopijanabalaba in Boston. Y Radamada in Mayapur. Y yo era pujari, jefe de pujari, you know, por mucho tiempo, you know, vestiendo, bañando. De deidades originales de Yagana, Bala de Subhadra, Radagokulananda. Bueno, claro, es uno de los regalos, you know, más fuertes de Prabhupada. Que ha pasado a nosotros el honor de bañar, cocinar, vestir, hablar con Krishna. Como es deidades. Y abajo hay una, ¿cómo se dice? Pintura. Ojo pintura. Foto. Cuando Prabhupada estuve visitando el templo. Antes era 455, Valencia Street, calle Valencia. Antes era un mortuario. Antes. Ok. Hay fantasmas. Es un hecho. Hay fantasmas. Está ahí, Krishna. Después, en 1976, en 1975, estamos comprando este gran edificio en Berkeley, otro lado de la bahía. Y el Prabhupada fue visitando. Una vez. Y aquí está en foto de Tamar Krishnamad, Brahmananda y todos sus devotos cuando Prabhupada visitó. Y en diferentes experiencias. Hemos hablado más de ellos de Prabhupada mientras estaba allá. Y no tuve muchas asociaciones físicas, pero hay algo. Y yo era tesorero. Podía ver todos los símbolos de dinero. Otra experiencia muy interesante. Pero eso es como yo era, yo, encontrando a Prabhupada y comenzando a participar en ESCAN. ¿Quiere que mueva la siguiente diapositiva o puede hacer algunas preguntas a lo que ya me he hablado hasta ahora? Sí, sí, como quiere. Sí. Dijo que tuvo algunas experiencias bastante únicas en relación a recibir el libro de Krishna. ¿Podría describirnos algunas de esas experiencias? Bueno, yo era un intelectual de muchas maneras. Y he empezado investigando por mi naturaleza. Pienso que casi todos nosotros aquí hemos sido devotos en vidas previas. Entonces, estoy leyendo el libro con mucha atención intelectualmente. Estoy observando que Prabhupada, el autor, está tocando de cada filosofía que yo estuve encontrando en mi vida. Está hablando de cada uno muy, muy bueno, muy inteligente y muy profundo. Y mostrando que monoteísmo, la adoración de Dios, es la culminación, la perfección de todos los otros. Y claro, yo era muy inclinado a monoteísmo. Muy bien, qué bueno. Esa es la experiencia intelectual. Y antes yo estuve leyendo bastante science fiction. Guerra y los galaxias, muchas cosas. En science fiction vamos a encontrar muchas cosas muy raros, fuertes, personas matando miles de personas en el momento, en estas cosas. Pero entonces estoy leyendo el libro de Krishna, y Krishna está matando cien mil personas con una flecha. Y la sangre es como un laguncito. Y las cabezas de los elefantes son islas. Y los brazos son como serpientes. Es increíble. Increíble. Y esa es para una persona que, ya, leyendo mucho science fiction, ficción científica. Pero el profeta era tan, como dice, sobrio en toda su presentación. Es muy raro. Wow, esta persona no es un loco. Y presenta eso, que es como es un hecho. So, recordando, en un momento, estoy leyendo el libro, y mi mente dijo, eso es el verdadero absoluto, o la más gran mentira que he encontrado en toda mi vida. Mi mente dijo, pero entonces mi inteligencia dijo a mi mente, si es el verdadero absoluto, o el mentiro absoluto, en ambos casos es absoluto. So, estoy apreciando en la profundidad de mi conciencia que es un hecho. Y no hay libro, nunca he encontrado otro libro de eso. Estoy en mi mano, esto es algo absoluto. So, esa es la experiencia. Y, claro, esos días el movimiento de conciencia de Krishna era muy pequeño. No había como una institución como tenemos hoy, con muchísimos templos. Yo me pregunto, ¿cuál era el ímpetus para abandonar la vida que usted llevaba antes y rendirse y entregarse al movimiento por completo? ¿Algo tuvo que ocurrir? ¿Qué vida? Desde mi juventud, yo estuve muy atraído a la filosofía oriental, cultura oriental. Realmente yo soy nativo, nativo de Guam, realmente, físicamente, madre y padre de Estados Unidos. Pero, siempre siendo healing, no hay muchas raíces en la cultura. Más raíces en la cultura mexicana y a Arizona. Me gustan temales, hablo español desde sexto grado en la escuela. Entonces, también estaba buscando, 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 buscando. Entonces, aquí está, ok, encontrando algo. Y, claro, era muy diferente, pero lo que pasó era, porque era una realidad. Encontrando un desafío después de otro. Oh, 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 pero voy a investigar. Poco a poco, apreciando que sí, es un hecho. ¿Hubo alguna situación que le dio el último empuje a unirse al movimiento de conciencia de Krishna? Aún estoy tratando, no sé, unirse con ese movimiento. Aún estoy tratando. Este es un paso por paso. Y usted tuvo, ¿puede contarnos algo acerca de su asociación con Srila Prabhupada en esos años? Um, yo sé que primero, ok, próxima lámina, podemos ver por allá. La diapositiva, ok. Ya, lámina, diapositiva. Voy ahí. Ok, aquí le clic. Ok. ¿Esa es? Ya. Ok. Aquí puede ver Jayananda, es al derecho, con Prabhupada, blanco y negro. Sí. Y, claro, comienza mi asociación con Prabhupada. Esa es en el libro. Es en el libro. Blanco y negro es en el libro, ¿no? Ya, la foto en blanco y negro. Ok. Sí, pía. Ya, ya. Ok. La tengo conmigo. La más alta de Prabhupada. So, en el comienzo, mi asociación de Prabhupada era por su libro. Por un año, intentando leer, seguir algo. Después, comenzando a visitar el templo. Puedo entender cómo cantar en cuentas, cómo cantar en kirtan, en prasadam. You know, en diferentes cosas. So, en, desde casi, desde la comienza, estoy encontrando a Jayananda Das. Jayananda Das, en que su, era ingeniero mecánico, pasando su diploma. Pero también, me parece que su abuelo, o tío abuelo, era un pastor, you know. Está, claro, mucho, mucha historia. Pero encontrando a Prabhupada, por la fin, el sintiendo muy feliz, muy satisfecho. Y, por mi comprensión, es otra, otra conferencia. Pero era, era un, you know, Nietzsche Siddha. Una personalidad, you know, descendiendo. En Tamal Krishna, en el Bajsatsu Maharaj, muchos más, va a decir. Tamal, que es, Tamal Krishna Maharaj dijo que, si hay alguien en este movimiento, que es un asociado eterno de Siddha Prabhupada, probablemente es Jayananda. Pero, después, posible, otros también. So, entonces, eso es. Porque, claro, Prabhupada era su vida. En una manera muy, muy, muy profunda. Pero también muy, muy simple. No se ha presentado su mismo como un gran brahmana o algo. Pero, 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 siempre tenía este deseo para satisfacer a Prabhupada. También, en Prabhupada, en paseos con él, hablando muy, muy, intimately con él. So, esa es la asociación de Prabhupada con, por medio de Jayananda, devotos. Y Prabhupada visitando a San Francisco para el Rata Yatra. La primera vez que encontrando a él. En poco de comprensión ya quién es Prabhupada. No solamente es el autor del libro, repreciando. En, you know, en su presencia. So, una experiencia era que yo estoy trabajando muy fuerte, ayudándolos de vuelta. Viviendo afuera, una cuadra afuera del templo. Trabajando afuera. Pero estoy ayudando mucho con diferentes servicios. Lavándolas, piso, haciendo girl-naudas para el Rata Yatra. Diez mil girl-naudas con devotos. So, el día después del Rata Yatra, en clase de, en el templo con Prabhupada. Y yo estuve sentado al derecho de Prabhupada. No muy lejos de la Biasa, ¿sabes? El Prabhupada está mirando a los deidades. Y yo, todo, todo, su cuarto, el templo, lleno de devotos. El Prabhupada está, you know, predicando. So, en un momento yo estoy mirando a los deidades de Goranetai. Son como un metro y un poco más, you know. Y estoy, ya era, así se, shocked. Así se, ¡ah! ¡Ay de mí! Porque todos los cuerpos de Goranetai fueron conscientes. Es como estoy, you know, usted está, su vía a tierra está cayendo. Y yo estoy, you know, se secuestrando, ajá, you know. En el espacio, usted está regresando y mirando a todo. ¡Ah! Mi vía a tierra ha caído. ¿Alguien has visto? So, yo no quiero ver a sus ojos. Oh, bueno, no sé, no lo ha, no lo ha, no lo ha, no lo ha, no lo ha habido. I have not seen it. Ok. No lo ha visto. So, entonces, era la misma. Que todos los cuerpos de Goranetai, sus manos, todos fueron conscientes. Era, ¡ah! Una experiencia. Yo pienso que posible que quiera oír la conferencia de Pau Pá. Hay, hay, hay unos más, you know, de esta manera. Muchos, pero, diferentes experiencias místicas, you know, con Pau Pá. Yo creo que eso es muy inspirador para nosotros. Si, si no le importa compartir un poco más. Bueno, estoy pensando cómo Pau Pá es trascendental. Ok. Está, en esta época era muy bueno, porque está la ofrenda, después abriendo la cortina para Arty, dejando por allá, ¿cómo se llama? La plato de la ofrenda. Muy inspirador, ver todos estos diferentes, you know, platos, qué hermoso, qué bueno. You know, mucha lujuria. Pero está pensando, ¿cómo es Pau Pá es trascendental? ¿Cómo no es parte de este mundo material? So, no sé, como dos, tres semanas después, estuve en la oportunidad para asistir a una conferencia en Los Ángeles, visitando a mi familia, padres. Es muy grande el Templo de Los Ángeles, y muchos devotos, muy en distancia de Pau Pá. En Estonia, Pau Pá está predicando, levantando su mono, se bascando su nariz. En un momento, yo puedo ver cómo las tres modalidades de la naturaleza están acercándose a Pau Pá y pasando. You know, es como si yo tengo un diamante muy grande, encontrando un diamante muy grande. Oh, voy a ser rico, corriendo a mi aldea para mostrar a todos. Está cayendo en un río suelo, muy rápido. No puedo ver el diamante, ¿no? Porque es casi lo mismo como el río suelo, pero puede sentir, ¿no? Pero, ah, porque claro, el diamante es completamente opuesto por sentir el agua. Entonces, es la experiencia que Pau Pá, todo lo que Pau Pá hace, era abajo de su voluntad. Un devoto dijo que si está mirando las conferencias de Pau Pá, cuando me estaba hablando de los científicos materialistas, muchas veces, él dice, en esos científicos materialistas, ¿cómo? Oh, Lord. So, era una experiencia de Pau Pá de ese modo. Simplemente su presencia, incluso sin que él dijera nada, solamente el verlo. Y muchas personas dicen, Dios mío, my God. Sí, el nombre de Dios saliendo de sus bocas, solamente, ¿quién es ese Dios mío? ¿Quién es este hombre? Ese devoto de primera clase. Y escuchamos que en esos días había muchísimos devotos que se unían al movimiento prácticamente diariamente o semanalmente. Eso era, es cierto, ¿no? Intento concebir cómo era la situación en el movimiento en esos años, cuando Pau Pá estaba presente. Ah, Dios mío. No, era, es diferente. Siempre es un desafío. Si está uniéndose ahora, 10 años pasado, 20 años, siempre es nuevo, siempre es un desafío. Pero en esa época nadie conoce nada, ¿no? Es decir, Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari. Sí, Punjabi Hari, sí, no. Punjabi Hari. Kopi Janabala Bagri Varadari. Eshodanandana. Eshodanandana Rajajanaranjana. Jamunatira Brahmachari. Nadie conoce nada, ¿no? Esas cosas, pero sí, conoce lo básico. Hansa Duda nos dijo, dice, ¿no? Olamina. Ok, Jaya Nanda, muchas asociaciones por Pau Pá, por medio de Jaya Nanda. Esas es cómo entender Pau Pá, por medio de sus discípulos. Después, Hansa Duda. Entonces, Hansa Duda está aquí, como guijaste en Alemania. Y detrás es una persona muy famosa. Suchandra Das Brahmachari. Bhaktibuche Parash. So, Hansa Duda dijo que él y bastante de los líderes del movimiento, que está animando a nosotros, era por sus cartas. El día recibiendo una carta de Prabhupada, era como, ¿no? Energía, es increíble. Después de, ¿no? Una semana, casi perdiendo su energía. En otra carta. So, realmente, él dijo que Prabhupada era, ¿no? Manejando todo el movimiento, nuevamente, por estas cartas. Estas cartas. De esta manera, ok, el presidente del templo, otros están comentando, Ah, recibido una carta de Prabhupada, y todos compartiendo de otros. So, mucho de la asociación de Prabhupada era por sus cartas, sus visitas. En algo de sus libros, pero además, no muy entendido, es más como un brahman, algo general, ideas. Hace años, hasta que queríamos apreciar a Prabhupada tan profundamente por sus libros. Cuando comienza era Paramatma, ¿no? En cartas de Prabhupada, los devotos tratando de dirigir nosotros. Eso era suficiente para mantenerlos inspirados y salir a conquistar, a distribuir la conciencia de Krishna. A pesar de que en esos días era algo bastante nuevo. Yo creo, algunas veces los devotos dicen que, bueno, en aquellos tiempos estaba Prabhupada, y era el momento apropiado, porque estaba el movimiento hippie. Pero, ahora, yo creo que la gente incluso está más abierta al mensaje de la conciencia de Krishna. ¿Qué le parece? ¿Qué piensas? Yo pienso que, es diferente, pero yo pienso que mucho de la abiertitud del mundo es basado en el esferso de Prabhupada, porque tan muchos libros han ido. Entonces, la gente está entrando, las ideas, en cambio. Yo pienso que estamos ahora, como si se llama, harvesting, la palabra. Ajá. Cosechando. Cosechando, sí, recogiendo los frutos. Sí, comenzando. Estamos en buen tiempo. Ajá. Es el fruto de la prédica por estos 50 años, ¿eh? Sí. En el movimiento de San Quintana. Sí, en el nuevo ambiente. Pero una cosa que vemos que ocurría en los años 70, cuando Prabhupada todavía estaba presente en el movimiento, es que había muchas personas que venían al movimiento y se entregaban por completo. Hoy día parece que hay devotos que vienen, pero ellos continúan con su vida y permanecen más como devotos de congregación. Entonces, ¿cuál es la razón? Yo algunas veces me pregunto, ¿qué es lo que ocurría en esos días que no ocurre ahora, no? Porque había devotos cualificados, como usted, como Kamaraj, no eran balas perdidas, ¿no? Entonces, ¿quién fueron nuestros mejores clientes? Hippies. Sí. Hippies es joven. Ajá. Y hay muchas chicas, chicas del mismo modo, y tenían interés en muchachos que están investigando el mundo. Entonces, eso es mucho, porque los, you know, brahmacharis son jóvenes. Entonces, no está casado, no tiene casa, no tiene, you know, existe una carrera para cuidar. Entonces, yo estoy muy feliz de entrar en su vida de brahmachari. Y después, claro, muchos de ellos se están convirtiendo a guijastas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era una revolución de jóvenes, de una generación. Pero cada generación es la misma. La madre Teresa, muy, muy buen palabra, está comentando. Cada generación tiene, son idealistas, idealistas. Si usted puede desafiar a ellos, va a encontrar, sí, en la juventud siempre hay, you know, idealismo. Pero sí, Prahupad era muy capaz para desafiar este entusiasmo joven tío. ¿Revolución? ¿Revolución? Prahupad, o sea, él cuando venía al templo y tenía una habilidad para atraer a los devotos y convencerlos a entregarse a la conciencia de Krishna, por lo que está describiendo. También el ejemplo de los devotos. Yo estuve leyendo el libro, ok, muy bien, pero asistiendo al templo. Ah, aquí puedo ver, como devotos, como su kirtan era diferente del kirtan de mí, ok. Encuentrando, wow, la comida, todos. So, Prahupad estableciendo, entrenando a las personas cómo cocinar, cómo cantar. Y ellos comenzando, no sé si, comenzando a mostrar a otros, you know. ¿Hubo alguna cualidad en particular de Prahupad que a usted le cautivó o que le impresionó de una manera especial? Su misericordia, básicamente, eso que es, eso que es, es una gran gracia, ya. Eso que es para todo el mundo, es, you know, apreciando que nosotros estamos tan flacos, codiciosos, estúpidos. Pero aún, aún, Prahupad no está dejando, you know, tratando de ayudar a nosotros. Es su, su cualidad más prominente para mí. ¿Y cómo, cómo, cómo se manifestaba esa cualidad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se expresaba? Es que, si podemos seguir los cuatro principios, podemos cantar diez, seis rondas. Eso es una muestra de la misericordia de Shurupad. No, no merezcamos, no merezco, no merezco. Oh, yo estoy guiando los principios, oh, cantando Hare Krishna. No, sin la misericordia de Prahupad, está cayendo de, you know, de maya. You know, no sé, en el principio, cinco minutos. Y, y, usted tuvo la, la, la fortuna de ser iniciado por Shurupadra Upad, de tener su asociación directa. Para devotos que vienen ahora al movimiento, o que, o para devotos que no tuvimos la oportunidad de, de conocer a Prahupad directamente, ¿cómo podemos establecer esa conexión con esa misericordia? Y es curioso porque dijo también que la habilidad de seguir los principios viene a través de la misericordia de Prahupad. Y vemos que hoy día, este quizás es uno de los, de los obstáculos más mayores para los devotos, de mantener la conciencia de Krishna. Es difícil, ¿no? El mantener esa, esos principios a través de los, de los años. Yo, yo, yo conozco a personas que han, ha sido sentado directamente en frente de Prahupad, y ellos lamentando que, oh, estoy directamente en frente de Prahupad, pero no puede, no, no pude apreciar quién era Prahupad. Años después, apreciando, qué tonto, qué desafortunado. Probablemente una vez, cae una cucaracha en la, en el trono del rey, en la cucaracha está pensando, oh, yo soy un asociado muy íntimo del rey. Entonces, eso es lo que pasa, que es, sí, hay, hay potencia en la asociación física de, de un devoto, de Prahupad, ¿no? Es un hecho. Pero, you know, Hansel Duda nos dijo que Prahupad dio, el maestro espiritual no, no, no hace nada. You know, muy, 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 así, milagroso. Pero por, por medio del Paramatma, está pasando muchas cosas, ¿no? Está, Paramatma está animando el corazón donde podemos apreciar sus palabras, esas cosas. So, entonces, es, claro, es muy, es bueno, you know, tener la asociación físicamente de Prahupad, ¿no? Pero también por, por medio de sus hermanos, mis hermanos espirituales, y ahora están muchos devotos siguiendo, ¿no? Ahora hay mucha más asociación de Prahupad de muchas maneras que era antes. ¿No? Um. No más. Como, pues, ya, eso es. Hay muchos, muchos modos para mantener esa asociación. Y, por ejemplo, hay historias. Yo, uno, yo conozco de Barty Brindamara, este muchacho de como, pero como, así, como, es como diez años pasado. Barty Brindamara ya era en, en Delhi, tratando renovar su, su visa. Usted conoce la burocracia hindú. Es posible la burocracia china superar la burocracia hindú, pero es una competencia muy fuerte. Primero tenía que salir de Brindadden, a Delhi, tenía que ir a Chanakapur, donde están todas esas cosas. Después, buscando dónde renovar su visa, la edificia, el piso muy antiguo. Sí, entonces está en un cuarto, como seis mesas. No, no, con Raúl. No, es ok. Es un muchacho trabajando, como 25 años, mirando a Maharaj en su ropa. Oh, ¿qué quiere usted? Oh, tengo que renovar mi visa en norteamericana. Ok, ok. ¿Tenía una cuenta en el banco? No. ¿Tenía esas cosas? No. Sí, sí, no. Ok. ¿Tenía este formulario? Este formulario. Eso. Y después, Maharaj pensando, my gosh, va a ser tres días para ir por acá, por allá. Y el muchacho está mirando a Maharaj y dijo, ok, voy a ayudar, voy a ayudar. Está, you know, cerrando su cajón. Está llevando a Maharaj por diferentes, you know, escaleras y cosas, pasando, cuidado, puede caer, pensando, oh, Gupta, tiene que hacer esto directamente. Tengo mucho más. No, usted conoce. You owe me. ¿Me debe? Me debe. Ok, ok. Entonces, en 45 minutos, todo terminado, terminado. Su Maharaj está regresando y el muchacho está, you know, sentado con él y terminando los hechos. En el momento, este muchacho dijo, como diez años pasados, y dice, you know, estoy ayudando a usted, porque puede entender, usted es un miembro de ESCAN, este movimiento de Asya Bhaktivedanta Swami. Está abriendo su drawer, está leyendo un Vanga Vigida tal como es. Y dice, un año pasado yo era tan infeliz, ¿quién soy? ¿Qué hacer? Después de leyendo el libro de Prabhupada, sí, ya, estoy sumamente feliz, tranquilo. Piense usted, si está escribiendo a Prabhupada, va a responder a mí, en la completamente relación personal. So, Padre Brighamart tuvo que decir, Prabhupada dejando su cuerpo en 1977. Y estoy comentando, he dicho, Radhika Nagar, tengo algo mal de decir, era un accidente, pero su esposa se muere. Estoy preciando a él mismo, preciando, oh, ¿cómo te oí estas palabras? Entonces, el muchacho está completamente asustado, como en otras personas en el cuarto, en la oficina, ¿qué pasa? So, así, es así, eso es. La última paráfra, de Nectar de la Instrucción, texto uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, los diferentes niveles de devotos. Es un resumen de Guru Tattva perfectamente. En sí, Kanistadakari, Majumadakari, puede aceptar a discípulos, pero no puede, you know, elevar Masiyaru su propio nivel. Entonces, uno debe aceptar un Uta Mada Kari como un maestro espiritual. Eso es exactamente lo que pasa antes de salir a Prabhupada. El Templo de Presidente está recomendando a Prabhupada. Yo tengo, por, soy él, era mi, you know, asesor, ok. Suficiente, ese personalista para iniciación, Prabhupada, muy bien. Después, Jayatirtha, Brahmananda y Bhagavan cantando en cuentas antes de Prabhupada, dejando el planeta. Si yo pienso, Bhaktaraz está recomendándome, buscando que estoy listo. Jayatirtha está cantando en cuentas, you know. Y Netai está eligiendo mi nombre, como yo entiendo. So, yo soy discípulo de Prabhupada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Después podemos continuar exactamente con el mismo proceso. No hay nada, no tenemos que cambiar nada. Está presente en sus libros, ya. Creo que lo que está diciendo es que nosotros todos hemos aceptado a un maestro espiritual, Uttamadikari, porque Prabhupada es Uttamadikari, todos estamos siguiendo sus instrucciones a través de sus discípulos. Eso es lo que presenta. Porque muchos devotos tienen problemas con ese significado. Pero está claro, uno debe aceptar un Uttamadikari como un maestro espiritual. Está ahí, exactamente. Pero al mismo tiempo, Prabhupada, en ese mismo significado, describe, da las cualidades de un Uttamadikari. Y todos los devotos que actúan como gurus en ISKCON, todos cumplen esas cualidades. Sí, sí. En el mismo significado. No hay que irse. Una conferencia, estoy yendo de Prabhupada, Prabhupada dijo, uno debe aceptar solamente un Uttamadikari como maestro espiritual. Ok. En la misma conferencia, Prabhupada dijo, yo nunca estoy clamando de ser un Uttamadikari. Nunca estoy clamando de ser un Uttamadikari. En fin, está clamando, si continúa el servicio revolucionario, todas estas cosas van a ser muy claras. Yo tenía que estar iniciado para cantar Hare Krishna. Sigue los principios, todos. Entonces, sí, está. Para mí está, tengo, estoy tranquilo, tengo una comprensión práctica de quién es Krishna, quién es Prabhupada, quién es Guru. Bien. Entonces, yo ahora quería hacerle una pregunta en relación a esto, de que usted lleva practicando la conciencia de Krishna desde el año 74. La iniciación fue en el año 74. Son casi 50 años, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco acerca de cuál ha sido el efecto, el beneficio de esa práctica? Imagínese que yo soy una persona nueva, ¿ok? Yo no tengo ni idea, soy una persona nueva. Y ahora me tengo que rendir a la práctica del Bhakti, seguir los cuatro principios, cantar dos horas al día Hare Krishna, ofrecer la comida. En la vida moderna, esto es un gran desafío. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el beneficio que voy a obtener de hacer eso? Bueno, claro, depende en cada persona, porque cada persona quiere diferentes cosas. Yo he visto en la comienza, un hombre viene al templo, fiesta de domingo, llevando a su novia o su esposa, observando que las chicas, interesante, pero las chicas están juzgando cómo están los niños, los muchachos. Es observando si los padres están guardando, si están felices, si están esas cosas. Ah, ok, es un buen movimiento, los muchachos son felices. También es muy bueno, ¿no? Es algo muy bueno. Las chicas son muy inteligentes. Es diferente. Cada persona tiene diferente interés, diferentes necesidades. Una cosa, después de, no sé si, 47 años, estoy comenzando a aceptar, no sé si, salud del estado, 10 care, ¿no? El gobierno tiene un sistema de salud. Sí, ok. Ok, pero necesito una examinación, no ha pasado para 45 años, nunca he ido al doctor. Aquí hay un devoto, Amit Singh, el gurú culero, antes, ¿no me recuerda a mí? Oh, sí, era muy joven, ahora es mi doctor. Estás, ya, tomando un poco de sangre, aire, todo, respiración. El día, ok, vamos a hablar de los resultados. Es como, ¿no? 10 minutos. Y dice, realmente su corazón, su cerebro, su salud, sus ojos, está en la parte encima de la más última, de 15% de la población por su edad. Y se apreciando, wow, eso es algo que nada más seguir en este movimiento va a tener bueno para su salud. ¿No? Sí. Los beneficios de llevar un estilo de vida con hábitos puros, buena dieta, levantándose temprano por la mañana, practicando el celibato. Y vemos que los devotos tienen una energía, una energía diferente. Sí, 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 sí. Hay mucho. A mí sí que pasa un tiempo como en Brahmachari, y después, ya en Andan Swamy, dijo en el comienzo del Bhaktivedanta College en Radhadesh, era sorprendido, después de graduación, muchos de los devotos y devotos se casaron y recasados. Es sorprendido. Después de pensando que era un tonto completo, porque no pensando que eso iba a pasar. A mí, para hombres y chicas, porque va a la universidad, ¿no? Buscando para una persona apropiado, que estudia su misma naturaleza e inclinación. Entonces, sí, si quiere ser casado con una buena persona, vegetariano, no fuma, es casta. Debe huri y kardamamuni. Entonces, es el beneficio del relacionarse con buenas personas. Sí. Buena salud. Y por el fin, realmente, después de mucho tiempo, Adoshwada, Sadhu Sangha, hay una descripción de los niveles de desarrollo místico, esas cosas. Entonces, yo estoy avanzando espiritualmente, or I'm becoming senile. Senil, senil. Yeah. Español senil. Es aquí ambos. Estoy convirtiendo un poco senil, un poco avanzado espiritualmente. Yeah. El resultado. Claro. Pues, en relación a esto, a nivel de ese avance espiritual, la prueba de que el proceso funciona es que nosotros avanzamos espiritualmente. Entonces, a ese nivel puede compartir algunas realizaciones que usted le... Claro, porque para mantener ese estilo de vida a través de 45 años, debe de haber algo que nos mantenga motivados. Más allá de solo encontrar una buena esposa o tener buena salud. Estas son cosas importantes, sin duda, ¿no? Sí. Adoshwada, Sadhu Sangha, Bajinakriya, Iniciación, Anakine Rifti. Sí, podemos ver que, sí, es un... Cualquier persona con un poco de inteligencia apreciando que no es bueno fumar tabaco, tomar cerveza, otras drogas, y, you know, claro, está, you know, sexo es un gran problema en la vida. Gran problema. So, podemos ver, Anakine Rifti, sí, estamos evitando en casi todo el mundo personas de la misma edad, de la universidad, no puede estar sufriendo. Está en su quinta relación, ¿ya? Casado con tres hombres y relacionado con dos, ¿ya? Ah, pero ya he oído. Pero ya ha encontrado la chica correcta. Después de cuatro veces no funciona. No, ya. So, seguimos los cuatro principios, Anakine Rifti, Ishta. Entonces, sí, estamos fijados, apreciando, que en punto está, llegando a Mangalartic, no llegando, en diferentes cosas, servicio, pero al fin llegando, oyendo la importancia, que llegando, sí, el programa por la mañana es algo fuerte, si está, Mangalartic, Kirtan, Adrasen Beredan, Sima Bhagavatam, claro, es como, tiene un base, para su día, tiene un límite en su vida, es casi, ¿no? Súper fuerte. Estoy llegando a este punto, que estoy fijado, fijado, Nishta, 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 Luci. Ok. So, sí, comenzando a veces, sí, experimentando esas cosas, diferentes experiencias, místicas, y también, la presencia de Krishna, mucho, sintiendo, con mis actividades, o está, comiendo demasiado, mirando demasiado, Don Quixote, y Sancho Panzo, en el nombre de Frederica. Ok. Esos goles, ¿no? sí, ok. Hablando, no sé si, gossip. ¿No? ¿No? Sentiendo que, sintiendo que, en la presencia de Krishna, que Krishna no está feliz conmigo, en la presencia de Krishna, en los deidades, diciendo que sí. De esta manera, Brahman, Paramatma, ok, ¿están viendo? No, es Goswami, Goswami, es, encontrando, si tenemos, buena inspiración, gente comentando. Más allá, no es sujeto, de hablar públicamente. Básicamente, más allá de, dos, Shadda, Nishtha, Ruchi, es, comenzando en Ruchi, no estamos, no es, qué hace la persona, es cómo lo hace. Más allá de Ruchi, es como, observando, con Papa, dice, tú no eres este cuerpo, es diferente, como usted y yo, diciendo, en Papa, pero sí, unas experiencias, no estoy, pensando que estoy en un nivel de baba, no sé, esas cosas, pero sí, hay, a veces, sí hay una experiencia de, cosas elevadas, pero, ok, si es posible, ok, Ruchi, bien, y, gracias por compartir eso con nosotros, muchos devotos, experimentamos, que después de, 10, 20, 30 años, en el movimiento, hay una lucha interna, no, parece que todavía, no, los deseos materiales, y, cuando pienso en devotos como usted, o, Tamal Krishna Maharaj, devotos, Bhaktiswarup, Damodar Goswami, that, ellos tuvieron, usted mismo, a los 10 años de estar en el movimiento, entró en el orden de Saniyasa, a los 20 años de estar en el movimiento, tomó la responsabilidad de iniciar a devotos, son, esos son, grandes responsabilidades, y, y fueron capaces de hacerlo, y, con, con excelencia, de hecho, ¿cuál es el secreto, para, 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 para romper con, 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 con esta lucha que, que interna, ¿no? Parece que, que, esa lucha interna no existe con, con devotos. Bueno, una vez, y no, comienza, estuviste en el templo de San Francisco, que era un mortuario, antes, y, un nuevo Bhakta, yo estoy, posible, para siete meses, un Bhakta de, you know, de dos meses, Bhakta, Leroy, y, de una manera, era muy bueno, y, 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 y usted está aquí solamente para dos meses y aún está tan mucho más avanzado que yo, ¿cuál es su secreto? Pero lo que pasa es que era completamente sincero, no era que él está bromeando, sarcástico, realmente era sincero. Entonces, inmediatamente el globo de ego falso de Buckley Roy, si es estúpido, pensando que es un gran devoto, de una manera clara, es asociación de devotos, es asociación de Prabhupada, de muchos modos, entonces podemos hacer algo, apreciando que yo no estoy, Prabhupada está realizando esas cosas, es energía, Prabhupada, con la misericordia del acharya previo, si el señor Nityananda, uno puede hacer cosas más grandes que el acharya previo, ¿no? Estoy apreciando, sí, solo estoy apreciando que, si esas cosas, todos, pienso que todos devolta, son diferentes, si una persona puede ser, para vivir con la misma mujer, para 20 años, o para 20 años, sí, 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 hay Grijasta, Brahmachari, Sannyas, cada persona tiene su naturaleza, realizando, y muchas veces es difícil distinguir quién es el devoto más avanzado. Sí, porque algunas veces tampoco nosotros podemos medir el avance espiritual con la renunciación, a lo mejor una persona es muy renunciada, pero no es avanzada en conciencia de Krishna, y puede generar alguna tensión, ¿no? Cuando los devotos se tienen que casar, y es algo común, ¿no? Devotos tienen que cambiar de ashram. Entonces, una pregunta, dos cosas, porque mencionó acerca de lo de la naturaleza, pero si hay algo en los 47 años que lleva practicando la conciencia de Krishna, que usted considera que sea algo que, si hubiera, que haya aprendido en esos años, que sea esencial para la práctica, que quizás a lo mejor no lo sabía al principio de su práctica, la conciencia de Krishna, la conciencia de Krishna, pero que el poder implementarlo, eso le ha ayudado muchísimo. Sí, dos cosas, dos cosas llegando a mi mente. Bien. Una era, estoy viviendo en el templo, no he deseado, trabajando afuera en una industria de banquería, cuatro por la tarde hasta medianoche, y no sé, ok. So, viviendo en el templo, en diferentes cosas. Y claro, hay diferentes desafíos, en personalidades, en luchas. Entonces, saliendo, corriendo, caminando a mi trabajo, y estoy, recordar ahora, recordar exactamente, estoy subiendo una colina en San Francisco un poco, y estoy llegando a esta conclusión, si todo el mundo se convierte loco en Eskan, yo voy a servir al Prabhupada. En ese momento, estoy estableciendo una relación muy fuerte, muy directa, con Prabhupada. Que sí, yo estoy en el movimiento, estoy trazando esas cosas por Prabhupada. No importa que la demás está perfecta o no. Yo pienso que eso es algo que cada persona necesita, ser buen miembro de la institución. Los gopis son buenos miembros de la institución. Está vendiendo su leche, pagando sus impuestos a Manu Maharaj, ok. Pero, según la nivel, tiene sus amigos, en particular. Entonces, tenemos que tener buenos miembros de la institución, que a veces están luchando con los líderes para la reformación. Pero también necesitamos tener nuestra comunidad de amigos. Los gopis tienen sus amigos, amigas, hablando un poco de cosas. Entonces, la tercera cosa es que cada gopi está teniendo una relación particular con Krishna. Viendo la flauta de Krishna, pensando, oh, Krishna compuesto, compuesto, esta canción anoche pasada para mí. Compuso. Compuso, está siempre pensando en mí. Entonces, eso es. Necesitamos ser buenos miembros de ESCAN, EGBC, EGGI. Necesitamos ser amigos, ¿sabes? Y por el fin, necesitamos una relación directamente, una experiencia directa de Prabhupada. Claro, es porque hay muchos via media, pero via media transparente. Entonces, sí, pensando que Prabhupada conoce lo que está haciendo, y yo que no sé qué Prabhupada piensa de mí. Claro, está... Lo que está diciendo resuena mucho conmigo, porque en mi experiencia personal, lo que a mí me mantiene la conciencia de Krishna también es asociación con Srila Prabhupada. Sí, pienso que todos los devotos, fidedignos, que eso es lo que quiere. Su Gámara Mardío, que es su conciencia muy joven, es muy bien, ¿cómo se llama? Llevar a los científicos a Prabhupada, y no hace más. Ok, sin conclusión. Bhartmara Pardarsha. El otro es una persona preguntando, después de 40 años, Maharaj, 35, ¿qué es su suma de toda la conciencia de Krishna? Y estoy pensando, 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 y creo que eran cinco palabras, ¿sabes? Get up early and get your rounds done. A ver si lo podemos traducir al español, ¿no? Se levante temprano y cante sus rondas, ¿no? Líricas de sus rondas. Con siete en español. Sí, ok, misma. Get up early, get up early and get your rounds done, ¿verdad? Sí, sí. Levántese temprano y cante sus rondas. No, creo que cumplir con sus rondas. Ok, cante sus rondas. Yo recuerdo esto, una de las sutras que recibí de usted hace muchos años, y es fundamental. Realmente es la esencia, ¿no? Levantarse temprano, cantar las 16 rondas. Los cimientos. Si eso lo hacemos, nos mantenemos fijos en ese voto, todo funciona. Cuanto más tarde se terminan las rondas, como que la fiebre material sube. Bien, ¿cómo podemos establecer? O sea, la respuesta a esta pregunta es esa en un sentido, pero, ¿cómo podemos establecer esa experiencia con Shila Prabhupada? A mí, es particular. Cada persona es una persona, Prabhupada es una persona. Venus, Marte y Tierra son tres planetas, ¿verdad? Cada uno tiene diferente relación con el Sol. Sí. Mismo Sol, mismo Sol, ¿no? Cada planeta. Diferente distancia, diferente atmosfera. Cada persona tiene su relación, en particular. Una persona es sobre los deidades, con mucha devoción, y apreciando. Mirando la foto de Prabhupada, en el sentido de que Prabhupada está sumamente feliz. Muchas gracias para guardar mis deidades. Muchas gracias. Y otra persona está en la calle, también está distribuiendo libros, ¿no? So, cada persona. Y una persona, porque esos son todos servicios que son muy queridos por Prabhupada y sabemos. Pero una persona que es una persona que es un grijasta, que está trabajando, que tiene que trabajar de la oficina de nueve a cinco, y no hay mucha oportunidad de hacer servicio en el templo, ¿qué puede, cómo puede, esa persona, en primer lugar, esa persona es candidato para recibir la misericordia de Prabhupada en lleno? Sí, claro. Y tiene muchos hijos. Sí, 11, ¿no? Más, como maya, la mano. Las láminas podemos mostrar los dos, dos. Vamos a terminar aquí. Quería una pregunta más. Habló de amistad con los devotos. ¿Cuál ha sido su experiencia en desarrollar esa amistad? ¿Qué es lo que...? Y, claro, hay amistad entre personas más elevadas que nosotros, mismo nivel o más bajo. Tenemos que tener amistad y relaciones con ellos. Podemos servir. Y, claro, diferente situación. Los gopis son muy, muy amigas con los pasturcillos de vacas. Pero, claro, es diferente cuerpo. Entonces, relacionando con sus amigas, es diferente con los devotos, sus amigos. Entonces, hay mucho. Por eso tenemos Shema Bhagavatam, que está mucho consejo. Ejemplo, Chitani Charter Mita, cómo ser amigo. Amigos mayores eran Jayananda, Hansa Duda y Batisub Damaramares. Y, ¿no? Está ocupado en servicio con ellos. ¿Sabes qué pueden apreciar? Sí, eso es. Serviendo con devotos, tratando de servir a Prabhupada con devotos. Vamos a desarrollar amistad. Tenemos que... Una vez yo viajando con Matisub Damaramares, con este programa de Manipur, muy fuerte, muy intenso. Y estamos quedando en diferentes moteles a veces. A veces está dormiendo en la misma cama, en nuestros sacos de dormir, y pasando muchas experiencias. Entonces, después tenemos una amistad bien profunda. Y también puede apreciar, ¿no? Hansa Duda. Hansa Duda era... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? He was very... ¿Cómo se dice? He was very... ¿Cómo se dice? Travilloso. Naughty. He was very amoral. 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 Él dijo, ¿no? Amoral. Está creciendo durante la Guerra Mundial Segunda. En Alemania, para vivir, tenía que tomar su propia opinión, cómo actuar. No mucha confianza en la institución. So, pasando de la misma manera en este caso. Cuando él dijo, o Prabhupada dijo, o Prabhupada hizo, yo pude ajustar, en términos de mi comprensión de él, bastante íntima. Ok. A su duda, tuve esta relación con Prabhupada. Yo puedo entender cómo aceptar esta acción de Prabhupada en términos de mi propia situación. Eso es algo. Tenemos que asociar con divorcios mayores, mismo nivel, y ayudar a otros, amistosos a inferiores. ¿La última lámina? Está bien. A ver. ¿Qué? 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 Usted es músico también, ¿eh? ¿Creo recordar o no? Creo recordar diciendo algo acerca de ello. ¿Qué? 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 ¿Qué son mis deidades, señor Nishika Death? Hanuman, Uh, Palad, de México. Palad es mexicano. Y, uh, monocito y perquisito, uh, ellos son de Jambabati de Evildassi, la gran Sankirtanera. eso es una porción estamos desarrollando nuestra perspectiva bhava idea de conciencia de Krishna claro está muy inclinado a la luz de la Bhagavata cultura oriental, chino en esta historia de Morosito ha ido a India para obtener escrituras más avanzadas está desarrollando esta predica entre fe ciencia y los Vedas y literatura clásica en algo muy principal que anima a nosotros mucho es que Prabhava dijo en el fin de dialéctica espiritual que entre todos los filósofos occidentales, Carl Jung Carl Gustav Jung tiene el más sentido común comenzando seguir estas pequeñas una palabra de Prabhava y encontrando wow una área de predica sumamente buena ya existe muy fuerte esta comunidad de Jungiano y no es tan grande porque realmente es tan elevado y aún estamos esforzando continuar si alguien quiere entender podemos guiar un poco es muy interesante porque Bhaktisiddhanta Saraswati nació en 1874 y Carl Jung en 1875 es muy muy paralela la experiencia es muy muy fácil para utilizar la comprensión de la vida espiritual de las cosas psicológicas para hacer un puente de Jung a Bhaktisiddhanta y claro tenemos acceso eso es algo que estamos desarrollando este diágalos buscando para SIGDA si todavía está en la comunidad Jungiano vamos a encontrar a ella sí señor a SIGDA ok sí Hanamah Preyshak buscando tenemos un mensaje para SIGDA es en el corazón de Carl Jung y esto lo está haciendo a través del NIOS o sí Anjinesudha Academy es nuestro vehículo esotérica www.jayarama.us Jayarama Hanaman Jayarama en punto US o Serpientes Unidas United Snakes of America US porque es no es por la web pero exotérica es NIOS y estamos también está establecido en nuestro cumpleaños material no puedes evitar está bien estamos en 1902 2004 2004 en la misma fecha eso parece que yo no me decía de palabra y eso es formalmente una corporation non-profit educational corporation estamos utilizando eso para las cosas formales de esta manera bien entonces si hay un poquito más de tiempo quería hacerle ya la última parte de la entrevista en relación con el estar envuelto en el Bhaktivedanta Institute ahora no el estuvo estuvo envuelto en el Bhaktivedanta Institute en sus comienzos y cómo eso ha evolucionado en NIOS y Anjana Sutta Academy y claro el traer el mensaje de la conciencia el cómo traer el mensaje de la conciencia de Krishna a a ciertos círculos eruditos es eso en este punto de la vida mucho consejo de psicólogos también es tiempo para consolidar no no para iniciar proyectos nuevos ok alguien quiere vamos a dar un poco perspectiva o ideas pero no tenemos la energía potencia pero ya lo hizo lo hizo estamos tratando de hacer por el fin estamos tratando de hacer una película una película de todo y vamos a visitar con Tom Brown y Buck White a España a Sudamérica a Brasil cada persona necesita su mascota como aquí tenemos tenemos ok por aquí un besito ok hola y ok vamos a acá aquí ok entonces puede puede explicar un poquito acerca de esa experiencia con Bhaktisorup Damodal Maharaj ese es Hanuman no es bonito Tom Brown y también tenemos hermano Asno ok y por el fin alguien hace un tío gizmo eso científico report ya estamos tenemos todo tenemos todo un drama en un bolsa ok 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 estoy comenzando en ingeniería eléctrica voy a ir a la luna en mi nave espacial es saliendo 1970 todo era ciencia en esa época ciencia era re vamos a quién somos ok estoy comenzando la misma pero después tiene un tiempo especial que era muy limitado ok cambiando biología haciendo cirugía neurofisiológica en ratoncitos también mecánico después convirtiendo psicología tuve que salir comenzando un poco de teatro improvisacional pero en ese punto por impulso de mi mentor doctorado estoy comenzando a buscar más amplio en fiera le quiero un poco si si bravery coraje salir de porque tenía esta línea si iba a tener un trabajo para trabajar pero investigando entonces encontrando un movimiento y estoy aceptando este puesto de tesorero que realmente era completamente opuesto a mi naturaleza por las investigaciones las encuestas psicológicas en la universidad porque científico estas cosas era 15% era tesorero y decía que Krishna es una regla de Krishna que yo estoy diciendo que eso es ninguna disfruta material esto tiene que ser haciendo Jnana Yoga ok bueno pero también quiero relacionar con las cosas intelectuales y por la fin encontrando al estudio de Bhaktivedanta y comenzando a trabajar con Bhaktisrut Dhamma Ramaraj pero realmente mi naturaleza es más como antropólogo cultural that's my natural mi naturaleza mi estudio de Bhaktivedanta era para predicar los científicos química esas cosas pero eso no le gusta no voy a hacer más pero después hablando con Tomal Krishna Maharaj Ruben Surup es apreciano que realmente sí quiere eso es muy importante ok vendiéndose cómo cómo puede entrar en este movimiento de Bhaktivedanta instituto no tengo doctorado en ciencias pero tengo este perspectivo de ciencias físicas ciencias biológicas ciencias mentales y ahí teatro y drama y además no tiene entonces cuando es tiempo para hacer un índice para el libro yo tuve suficiente conocimiento de cada área para entender lo que dice y para integrar entonces apreciando ok no soy doctorado pero sí tiene un buen conocimiento puede hablar con Saraputa puede hablar muy bueno muy a nivel igual que con Saraputa que es si él está hablando un poco lento si está hablando en su nivel de tranquilidad es un poco demasiado lento rápido para mí para entender intelectualmente si él está hablando un poco lento entonces yo puedo entender lo que él dice de ciencia y tiempo en estos costos pero por la fin apreciando que ok no es mi naturaleza entonces quería predicar en esta área de antropología cultural y claro puede relacionar con ciencia también es como observando científicos como gorillas y chimpanzees que es necesario es bueno comenzando entonces Nios para un vehículo para este tipo de predica y la respuesta que recibe de esos círculos eruditos universitarios es como es un oi la formula de prabhapan para predicando en esta universidad es básicamente lo mismo como chino chaitanya predicando a sarvabhama baracharya o precaucionando saraswati rabadillo y estoy directamente estoy recordando hablando de sus experiencias de probabilizando esas cosas primero grandes personas una era su nombre ahora pero era un gran escritor de science fiction en science fiction hay diferentes premios nebula award Isaac Asimov no 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 Isaac Asimov pero es en la misma nivel pero también es profesor bien bien respetado de astrofisics física astro astrofísica de la universidad de california entonces Pablo está llevando al templo porque su domino march trabajando con el universidad california vamos conmigo al templo y ha ido feste de domingo entrando en el jardín de Prabhupada detrás del templo el templo es el Kirtan todo entonces hay unos saniasis devotos mayores sentados llevando su profesor sintiendo bueno y probable está comenzando a predicar un poco y el científico que también es autor de science no está bruto o ru pero está luchando con Prabhupada en diferentes asuntos y esas cosas después de un tiempo llevando un plato muy grande de pesada de la fiesta de domingo para Prabhupada poniendo la mesa de frente de Prabhupada y su namorada me dijo que Prabhupada está empujando al científico y comentando eso es para usted en su namorada me dijo que en su vida nunca has visto un plato de comer estoy comenzando a comer mucho y entonces Prabhupada es dejando predicar estoy hablando muy amable de que todas las cosas en Estados Unidos son más grandes de India los ordillos son más grandes y el profesor está muy encantado de oír de Prabhupada India después Prabhupada dijo ok llévate su profesor a la arti entonces su profesor ha ido por allá mirando los pujaris los brahmacharis del vestido como brahmacharis el queretán muy fuerte muy muy impresionado después regresando hay un plato de papel de eggplant balaram como se dice es eggplant with curd no lo sé es berenjena en español no sé con tomate con un poco de queso muy bueno su amigo el profesor dijo puedo tomar eso sí su damarás era muy sorprendido porque ya ha comido mucho con Prabhupada es comiendo más entrando en donde está Prabhupada y ya está comenzando a predicar los mismos puntos otros pero ahora no es que el profesor está aceptando está presentando información científica para apoyar y entonces Prabhupada está mirando a Prabhupada con un ojo y está pensando que la predica es por el corazón sí tenemos que entender estas cosas pero muchas buena recepción después buena comida después hablando filosofía claro hay diferentes combinaciones pero ese es ideal tenemos que amistad entre nosotros a veces sí luchando con estas personas a veces pero el resultado hay un resultado pero mejor si son amigos entonces muy poco de ellos son filósofos son como sudras muy educados conoce una cosa muy fuerte para comunicar con ellos necesito entender quiénes son sus autoridades cuáles son sus argumentos cuál es su jargón su modo de hablar de cosas dedicando a químicos químicos su domina más utilizando sus palabras su poesía puede decir oh si eso es como ellos dicen de cosas hablan de cosas tiene que establecer un yo llegando a psicología intentando predicar en bastu pero necesito más entrenamiento puede presentar una conferencia introductoria en cualquier universidad en el mundo para ser feliz pero bueno más ya no pero en psicología estoy tranquilo que pueda hablar con cualquier psicólogo o profesor de psicología en el mundo y ser igual con él muchas veces está wow quiere entender más es una muy interesante conexión en la hoy día hay un gran interés por la psicología a nivel mundial la gente está es algo hay muchas charlas la gente tiene tantos problemas mentales es Kali Yuga y si nosotros podemos de alguna manera presentar la conciencia de Krista en una manera que va a ayudar a la gente a encontrar un poco de paz mental y tranquilidad en el corazón si Carl Jung eso no hay un devoto una persona con quien hablando con sus asociados yo digo que pienso que va a ser una resoferencia de Carl Jung porque claro es un hecho es la más avanzada que ellos tienen por mi experiencia entrando muy profundamente más allá de Virat Rup menos de Paramatma tienen experiencias de cosas no solamente no le gusta rituales muy bien intelectuales muy bien mysticismo sí en ese donde Jung está comentando tenemos que trabajar si hay un dios o no tiene que llegar a ser de mysticismo puede decir muy 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 buen libros y los devotos le gustan mucho porque Carl Jung está wow todos los devotos que yo conozco está leyendo libros de Carl Jung uno está apreciando una purificación de sus mismos apreciando mucho ayuda psicológicamente asociando con Jung sus ideas el segundo que apreciando que sí así es pero hemos explicado conciencia de Krishna muy bueno por las experiencias de Jung arquetipos universales arquetipos particulares realmente es utilizando las palabras también como yo pienso como 70% del movimiento hippie era basado en Carl Jung para tomar el apoyo de estas cosas si hubiera terminamos ya con esto si hubiera un consejo o cómo podemos presentar la conciencia de Krishna de una manera que sea relevante en la sociedad actual hay que hacer algún cambio o cuál es su perspectiva brevemente no hay que tampoco elaborar otra vez es 80% de Benatatva si su conciencia de Krishna está relevante a su vida en el mundo actual entonces puede explicar la misma cosa a otros claro tiene que ser devoto la segunda cosa pienso que Tamal Krishna me dijo con su ojos fuertes ya ya Prabhupada dijo una vez después de otro para todos su último año que la prédica científica es su prédica más importante tonto sí estoy asustado ambos nosotros son de Austria pero era un general mi padre mi abuela era un sargento yo pienso pero pienso aún es un hecho la gente aún tiene tan mucha fe en ciencia y tecnología puede ver este es el futuro para disfrutar por ciencia nuevo jueguetas científicos vamos a luchar con la salud la ciencia vamos a yo pienso que aún es un hecho que tenemos que ser capaces presentar nuestros bienes en un perspectivo de ciencia cada persona es diferente su relación con ciencia en esas cosas la mayoría de la gente no son grandes científicos pero por ejemplo necesito una experiencia directa ciencia tiene que ser una experiencia directa de cosas ellos también quieren ser muchas palabras y también diferentes cosas uno de los problemas principales que encontramos cuando presentamos la filosofía de la conciencia de Krishna es que la gente no quiere aceptar la escritura como una autoridad sí 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 los budistas expertos presentando lógicamente son los predicadores es la misma hay bastante interés en kundalini yoga kundalini yoga pero también yoga místico puede ser personal y puede hacer sentir la energía desarrollar poderes místicos y eso claro una vez tuve que presentar conciencia de Krishna entre los chakras y Carl Jung Jung tenía confidencia en kundalini yoga muy interesante tengo que presentar en el mismo día en la clase de bhagavatam era un palabra hablando de kundalini yoga observando como palabra esté presentando presentando de la misma manera la gente está bien feliz kundalini yoga es un rama de patanjali yoga si nosotros queremos aprender este tipo de como kundalini yoga hay que leer algo que está fuera de la lectura de los libros de prabhupad hay bastante claro ministry of education abiram takur puede presentar ministerio de la educación nuestra revista se llama biblava yo tengo I have an article in there es como de otoño estamos presentando nuestro mismo pero si yo tengo un primero libro de segundo libro tercero en todos psicología es muy interesante por ejemplo puede leer primero memories dreams and reflections memories dreams and reflections y pienso que es traducido en español no memorias si si mucho mucho porque la comunidad hispánica tiene mucho más acceso a Jung que la comunidad gringo ellos todos son muy mecanistas en hacer cosas Jung Jung está burlando alemanes burlando sí burlando porque él es suiza suiza y él dijo un alemán es una persona quien va a inventar 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 suspenders suspenders para calcetines y espera que usted va a hacer agua desagradecida a él oh ok que bueno un alemán es alguien que inventa suspenders para sox y esperan que lo agradezca su tiempo pero ok porque tengo que terminar aquí mi voz está muchísimas gracias Maharaj muy agradecido por su tiempo hemos ha compartido con nosotros muchos detalles de su experiencia con Prabhupada en particular a mí me ha gustado mucho el énfasis que ha hecho en la importancia de obtener la misericordia de Sheila Prabhupada mantener esa relación con él que es asequible para todos y nos ha hablado un poco también de su experiencia en la prédica moderna estoy seguro que se me olviden algunos puntos más pero así el desarrollar la amistad la importancia del desarrollar la amistad con los devotos y algo que también eso nos contó nos compartió con nosotros en relación a ese momento en el que dijo incluso si todos los miembros de ISCOM se vuelven locos yo voy a servir a Prabhupada ese tipo de determinación no importa lo que ocurra en el movimiento a veces vemos cosas que no son muy inspiradoras pero mi fe en Prabhupada es irrompible y por tanto mantener esa actitud al mismo tiempo de ser un buen miembro de ISCOM muchísimas gracias por todos estos detalles y también nosotros soy muy muy inspirador a todos aquí específicamente el gato de Bishabano estoy muy inspirando nunca ha palpitado sus ojos durante toda la conferencia muchas gracias podemos terminar con solamente yo quería un par de preguntas cortas que responde con una frase para muchos Grihasta el seguir porque hizo el énfasis en el programa de la mañana que parte del programa de la mañana es más importante aparte del Yapa no en Upadashamrita Prabhupada dice en inglés él dice en este movimiento requerimos a todos que se levanten a las 4 o'clock en español traducción es pedimos no es requerimos recibe la conciencia latina realmente no es un requisito hay muchos muchos hablan hablando de decir no puede mantener el entusiasmo si no está despierto temprano ok so brahma mojorta Krishna muy fuerte está dejando Rukmini como esposa todo Rukmini está maldeciendo las como se dice gallos no si por eso usted puede ver que el gallo si entonces Rukmini está maldeciendo gallos y puede ver ahora entonces los gallos nunca tienen dinero puede ver si ok brahma mojorta empatizando aunque está casi muriendo está la viace están sintiendo para mostrar la importancia de brahma mojorta es muy natural después de comenzando con brahma mojorta que es un poco arati a sus deidades son personas sensuales son personas mi deidades grabástica aprendiendo palabra por palabra y después un kirtan que tengo nutritivo arroz chapati y doll ok adorarse de Deidad un poco un kirtan un majan ok después sus rondas en dos países clase de Srimad Bhagavatam probable sí levantando a las cuatro al mínimo adorando la Deidad Kirtan Srimad Bhagavatam etc eso es claro tosi arati muchas otras cosas cambiar la ropa esos son secondary muy bien ok pues muchísimas gracias hay alguna pregunta que usted que no le haya hecho y que a usted le gustaría que le hubiera hecho si hay alguna is there a question that you would like to have asked and I didn't ask oh ok no ok está bien no no me perdí nada ok está bien vamos we'll meet again muchísimas gracias Hanuma Peshak Swami muchísimas gracias a todos los oyentes es un gran placer veros aquí y espero volver a ver de nuevo en el canal por favor compartir con vuestros amigos el video la grabación de esta entrevista la vamos a poner en el en el nuestro canal de mayapur tv español youtube y si os podéis suscribir y así apoyarnos lo agradecemos muchísimo yo quiero decir yo pienso que este proyecto de mayapur tv español es sumamente bueno para la comunidad latina pienso que debe ser una gran gran ayuda para predicar en sudamérica todo espero que todo el mundo esté ayudando porque bueno debo decir que su apoyo y su inspiración ha sido muy muy apreciada y esperamos que los demás líderes de iscon que predican en el castellano nos den el mismo apoyo si nos dan el mismo apoyo esto va a despegar rápidamente pienso que los españoles tienen que dirigir al mundo puede terminar con el chiste ese que siempre nos cuenta de la Europa Europa celestial Europa infernal España es la comida ¿qué es mejor pizza o tamales? bueno paella yo creo la paella es la cosa española Hare Krishna muchísimas gracias Hare Krishna Shilaprabhupad aquí ya Hare Krishna Hare Krishna muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias gracias